Para bailar la mamba Para bailar la mamba Necesitista un poco de gracia Un poco de gracia Mami pa ti Y arriba y arriba Ay arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marino Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la mamba Para bailar la mamba Necesitista un poco de gracia Una poco de gracia Mami pa ti Y arriba y arriba Ay arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Bamba, bamba 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 Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba